... ... ...dándole continuidad a lo que es ya prácticamente la última etapa de la entrega de viviendas en Lomas de Tafí y por supuesto con la alegría de lo que significa que familias cuenten con un techo y que puedan definitivamente estabilizar su situación familiar y a partir de ahí ya en la tranquilidad y en la seguridad de que pueden desarrollar su vida en algo que es tan deseado por todos, el techo propio. Realmente emocionada, alegre, todos juntos, se me cumplió el sueño. Todavía no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero una felicidad inmensa y todo gracias al gobernador. Bueno, son todas acorde al plan federal que hoy financiadas por Techo Digno, todas son de dos dormitorios completas con su infraestructura pública y privada. Hoy estamos concretando la entrega de un sector más de Lomas 1.200, Lomas Norte, que son 261 viviendas. Y yo digo lo importante que es que cada familia tenga su techo y es lo que yo hablaba hoy tempranito con el ingeniero Durán, qué importante es que sigamos, porque hay muchos tucumanos que todavía están sin vivienda, están sin techo propio y cómo que seguir trabajando fuerte para tratar de que cada tucumano tenga el derecho a tener su casa, su techo. Sí, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando para que ustedes se den una idea. Nosotros vamos a estar en los próximos seis meses llegando casi a las 25.000 viviendas entregadas y 42.000 soluciones habitacionales que seguimos haciendo. Nos falta mucho todavía, pero no es tan fácil. Estamos pasando este año que no fue un año fácil, la estamos pasando bien con obra que se está haciendo.